¡Suscríbete! Ensordecen aflorando los recuerdos Que un día enterraron en un libro cerrado Contando la versión que no contena su pasado Toda la historia escrita en las paredes de millones de cocinas Tejiendo resistencia día a día Haciéndote lo cotidiano nuestra trinchera Sabiéndonos fuertes y más entre compañeras Vamos a gritar nuestra parte del cuento Que quieren encerrar en jaulas de cristal Pero la sororidad ya no la pueden enterrar Por las que fueron y las que vienen detrás Quienes manchan sus manos con sangre Del pueblo que defiende su tierra Ni con toda la lluvia del norte Van a ahogar este grito de guerra ¿Cuántas balas pararon una idea? ¿Cuántos golpes escondió una herida? Enterraron nuestros corazones Olvidaron que eran semillas Sobre nuestras cabezas Solamente brillan las estrellas Solamente brillan las estrellas ¡Vamos! Hice almexión 그렇a esto決se de Castillo Llandote ¡Banator! Llandote ¡Banator eta Banoa! Iparrata ekoa, tremenda jauría arekinda torleloa Zenba cristal, zapalla uchiak, urubanean izal distiratxuak Izan sirenta datorzen engatek Quienes manchan sus manos con sangre, del pueblo que defiende su tierra Ni con toda la lluvia del norte, van a ahogar este grito de guerra Cuantas balas paran una idea, cuantos golpes escondió una herida Enterraron nuestros corazones, olvidaron que eran semillas Sobre nuestras cabezas, solamente brillan las estrellas Solamente brillan las estrellas Izan sirenta datorzen engatek La historia de los que vencieron es como el agua, que va inundando todo a fuerza de bala Pero el pueblo que defiende su tierra es como la sal, que reseca en las salinas cuando todo se ha vaporado ya Con muchas más preguntas que certezas, pero con toda el ansia de reventar su reja De reinventar las quejas, mirando cara a cara la derrota Llenando de tiritas, nuestras alas rotas Llenando de tiritas, nuestras alas rotas Quienes manchan sus manos con sangre, del pueblo que defiende su tierra Ni con toda la lluvia del norte, van a ahogar este grito de guerra Cuantas balas pararon una idea, cuantos golpes escondía una herida Enterraron nuestros corazones, olvidaron que eran semillas Sobre nuestras cabezas, solamente brillan las estrellas Solamente brillan las estrellas Y son sirentas, adaptarse en el castillo 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 Y son sirentas, adaptarse en el castillo